Desde la Asociación de Productores Locales de Medicamentos, Prolmed, denunciaron que las cadenas de farmacias comercializan medicamentos hasta a un triple del valor al que son comprados. A la vez, las farmacias independientes son más baratas que las grandes cadenas con precios hasta un 48% más económicos. Hoy existen cerca de 3.000 farmacias en todo Chile y la mitad de ellas es parte de las tres principales cadenas, Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrán. Quienes concentran el 90% del mercado. A modo de ejemplo, el paracetamol en gotas alcanza los 4.015 pesos en laboratorios y en las grandes cadenas llega a ser comercializado a 11.490. Lo mismo ocurre con otro medicamento, por ejemplo, la fluoxetina, expendida a 375 pesos y se vende a 1.274 pesos en las farmacias. El presidente de la asociación que agrupa laboratorios como Andrómaco, Bagó y Laboratorio Chile, José Luis Cárdenas, señaló que la tendencia es bastante constante y es que la farmacia independiente sale más barata que las grandes cadenas. Hay una serie de medicamentos como la ciclovenzaprina, que es un relajante muscular, cuyo precio promedio de 20 las grandes cadenas es de 13.176 pesos, pero llega a los 6.850 pesos en las farmacias independientes, es decir, un 48% más barato. A todos los locales, los laboratorios venden el medicamento a un promedio de 5.600 pesos. En mayo pasado, el Ministerio de Salud presentó un comparador de precios de más de 12.000 medicamentos con la idea de ofrecer las alternativas más baratas, aunque dejó fuera a las farmacias independientes. Desde Salcobran se defienden argumentando que el margen promedio es un 25%, con el cual dicen pagar los gastos operacionales, dejándoles solo una utilidad del 1,2%. También dicen que tienen productos que se venden sin margen y otros con márgenes mayores, y por lo mismo, sería más realista, dicen ellos, tomar una muestra más amplia de análisis sobre el universo total de medicamentos. En tanto, en la cadena Cruz Verde, señalaron que tienen precios mucho más convenientes que las farmacias independientes, y a modo de ejemplo, dijeron que la ciclomensaprina la tienen en 14 opciones diferentes, y la mitad de ellas es varias veces más económica que los precios que informa Prolmed. Otra de las alternativas que ha surgido con fuerza en esta guerra de las cadenas y las farmacias independientes son las farmacias populares, que también poseen precios significativamente más bajos en varios productos. Tenemos varios medicamentos que, en efecto, algunos sí, tienen un porcentaje considerable de diferencia versus el precio de mercado. Por ejemplo, un anticoagulante conocido que es el Zarelto, afuera está alrededor de 70.000 pesos, y acá nosotros lo tenemos en 38.160. Otro medicamento que podría hacer referencia es los Galbus, para tema de diabetes, alrededor de 40.000 pesos me parece el precio de mercado, y acá nosotros lo tenemos en 19 con algo, menos de 20.000 pesos la caja de 56 comprimidos. En los medicamentos de mayor costo, sí, ha subido bastante, bastante, bastante. En otros medicamentos que en realidad la diferencia llega a ser 3.000, 4.000 pesos, es una demanda que se ha mantenido en el tiempo. Acá vienen personas que están tanto en FONASA como de salud privada también. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la farmacia popular? La receta con el medicamento de uso permanente, la cédula de identidad del paciente y un comprobante de domicilio, porque debe pertenecer a la comuna de Curicó. Algo que está pendiente es el proyecto Ley de Fármacos II, que busca, entre otros aspectos, reducir el costo de los medicamentos y que se encuentra en su segundo trámite en el Congreso.